¡Suscríbete! Muchas gracias, estoy muy contento, muy emocionado y muy honrado de poder estar en el lanzamiento de este producto. Efectivamente es un equipo que economiza espacio, economiza materiales y acelera la cocción de los productos que se hagan dentro de él. Tienes tres compartimentos, uno de cocción, uno de conservación y uno de generación de humo para dar el sabor que tú quieres darle de asado o de parrilla a los productos que tengas en el horno. Igualmente puedes cocinar en la noche a bajas temperaturas, se cocina o también puedes ahumar a temperatura más o menos de 70 a 80 grados. Hicimos unas conversaciones, intercambiamos algunas opiniones con algunos participantes sobre las carnes, los diferentes cortes, las preparaciones, inquietudes con respecto a la parrilla, a la sal y al mismo horno y sus ventajas que tienen. Cuando entré por primera vez a conocer el horno pues yo estaba un poco escéptico con respecto a esto porque yo he sido un tradicionalista de las parrillas y cuando me encuentro y me dicen no, esto es algo parecido a otra marca que hay un Jospers y es donde la cocción es directa, con puerta cerrada, muy práctico, muy bueno. Y yo dije vamos a ver de qué se trata. Realmente me descrestó el equipo. Es un equipo muy práctico, muy bien hecho y acelera muchísimo la cocción sin que se convierta en un microondas para que deteriore la calidad de la carne. Muy bien hecho. Muchas gracias, espero poderlos acompañar en mis redes sociales, en mis páginas, mis cosas. Espero poder tener algo que les interese a todos y les pueda servir. Y bienvenido el que me quiera escribir y tenga alguna duda con las carnes y la cocina, espero poder contestarlas.